Muy buenos días, bienvenidos a ustedes, pues agradeciendo por la asistencia a este segundo coloquio, a su asistencia y participación, vamos a hacer como una remembranza un poquito sobre lo que fue el otro coloquio que fue a distancia. El primer coloquio que se llevó a cabo también estuvo, tuvimos el honor de contar con la participación de la doctora Gil, pero repito, fue a distancia, debido a las circunstancias en las que nos encontrábamos en el momento. Ahora tenemos el gran momento de hacerlo presencial, esperando que haya más COVID. Y bueno, este coloquio se desprende del proyecto de investigación de la Facultad de Filosofía y Letras Los valores humanistas en la identidad de la formación profesional de la Facultad de Filosofía y Letras Sistema Escolarizado y Sistema Abierto. El proyecto surgió hace tres años, esta es la tercera etapa en la que estamos trabajando ahora algunas otras actividades que de hecho no se tenían consideradas al inicio del proyecto, como fue pues elaborar una obra de publicación. y bueno, pues vamos a partir con este ciclo de ponencias, con la doctora Hirsch, quien ella va a iniciar la ponencia, pero antes que nada, bueno, pues tratar de, yo los invito a que continúen con el ciclo de conferencias, va a ser muy interesante porque está sin duda relacionado el tema directamente con la formación de los universitarios en lo que refiere a la ética profesional. En cuanto a qué creencias tenemos, cómo actuamos, por qué actuamos así, hacia dónde va nuestro perfil de egreso y qué estoy haciendo para que ese perfil de egreso en mis criterios arqueológicos realmente esté fundamental. Esa fue la intención de iniciar el proyecto del PIFIL que coordino, con la idea de que indagar sobre qué valores manifiestan tener los pedagogos en formación de la Facultad de Filosofía. sobre todo los que están o estaban en su momento en la aplicación del diagnóstico en séptimo y octavo semestre. Si es congruente con el perfil de ingreso, con el objetivo que marca el plan de estudios, todo esto lo tuvimos que indagar para contrastar. En tanto, se estaba dando en la realidad estas líneas en materia de ética para partir de ahí en alguna alternativa o una propuesta de intervención, como fue un taller que se creó, se implementó un taller sobre los valores humanistas en el año 2021. Este proyecto, bueno, el diagnóstico se aplicó en el 2021. Bueno, pues, sin más preámbulo, vamos a dar, vamos a hacer la inauguración. Bueno, pues, entonces, vamos a dar inicio. Pues, la ponencia de la doctora Hirsch. ¿Quién es ella? Pues, la doctora Hirsch tiene un doctorado en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Investigadora titular C en el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad de la Educación de la UNAM. y profesora y tutora en el Programa de Postgrado en Pedagogía de la UNAM. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYP, nivel 2, FRIDEN-C. Sus líneas de investigación actuales son sobre el estudio de la excelencia del profesorado del postgrado de la UNAM y ética aplicadas y educación. Sus tesis dirigidas son 11 de licenciatura, maestría 13 y doctorado 28. Ha publicado 4 libros de autor, 17 libros colectivos como coordenadora, de manera individual y colectiva, con 60 capítulos de libros y 73 artículos en revistas especializadas. Bueno. Gracias. Adelante, doctora. Adelante. Lo voy a tener que leer, porque claro estoy al revés, si no... Si quieres... No, 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 no. Está perfecto, a ver. ¿Sí? Va. Bueno, empiezo diciendo la tarea compleja que significa separar los elementos morales, aunque la palabra moral no me parece muy interesante. ¿Qué difícil es tratar de poner esa cosa? Sí, sobre todo porque... Que menos, no habría riesgos. A ver, sí, mola. Sí, porque el primer asunto es la tarea compleja de separar el tema de los principios de otros elementos éticos, tales como las normas, reglas, creencias, valores, virtudes e ideales, como ven, más o menos todo está revuelto, pero consideramos que los principios constituyen el eje más relevante de la ética en general y de las éticas aplicadas. Aunque hay una enorme cercanía y similitud, como ya se mencionó, existen algunas diferencias, especialmente en cuanto a su nivel de abstracción. Entonces, elegimos el tema de principios porque los principios éticos están en el nivel más alto de la abstracción. Bueno, recuperamos una serie de trabajos que ya hicimos sobre principios y reglas de la ética profesional, por ejemplo, que sería el primer trabajo. Bueno, desde ese momento, que es el 2009, o sea, llevamos años con estos... Muy repetitivos, ¿no? Los principios y reglas de la ética de la investigación provienen originalmente de la bioética y de las ciencias biomédicas. Aunque sus antecedentes son muy antiguos y pueden remitirse a la Grecia clásica, con el juramento hipocrático, su principal desarrollo se produce al finalizar la Segunda Guerra Mundial con la generación de importantes documentos internacionales para la protección de los seres humanos. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que en 1945 empieza a nacer una serie de documentos internacionales que buscan la protección de los seres humanos? Como consecuencia de la barbarie, por supuesto, que se había producido. Bueno, obviamente, esto ha permeado la reflexión de todas las áreas del conocimiento. Aunque estamos pensando, yo creo, de ciencias sociales, la verdad es que esto ha permeado todas las áreas del conocimiento. Sobre todo en la ética de la investigación, si pensamos en las grandes ciencias, ¿no? Que tiene, por ejemplo, la UNAM. Bueno, retomamos un autor, bueno, dos autores que son, bueno, súper citados a nivel internacional, que son Tom Beuchan y James Chahendres. Ellos empezaron a trabajar desde 1912, no me acuerdo qué, de los noventas. Y la última edición, la octava edición es la última de los mil... Ahorita me acuerdo, pero ya es bastante reciente, dos mil diecinueve. O sea, es un libro que ha pasado toda esta trayectoria. Ellos mismos, muy interesante, porque ellos mismos lo que hacen es recibir comentarios a nivel mundial y van incorporando estas críticas, bueno, no críticas, comentarios, para contestar, ¿no? Desde su punto de vista. Entonces, bueno, son muy visitados. Bueno, estos autores consideran que hay solo una pequeña distinción entre los principios y las reglas. Las reglas, ya habíamos dicho que los principios están aquí arriba, las reglas están más abajo. Las reglas son más específicas en su contenido y más restringidas en alcance que los principios. Estos últimos, aunque no estoy de acuerdo, los nombran normas generales, en realidad son principios, que dejan alto espacio para juzgar en muchos casos. No funcionan como guías de la acción. Estoy hablando de los principios, no de las reglas. No funcionan como guías de acción que informen en cada circunstancia cómo actuar en casos concretos, como es el caso de las reglas. O sea, es más fácil trabajar reglas que trabajar principios. Bueno, después pasamos a otro de los trabajos. Aquí retomamos en el 2013 un trabajo de Christine Halse, que me parece que es de Australia, que se refiere a la coexistencia en el ámbito académico de dos discursos que ella consideró irreconciliables. La ética profesional basada en principios, que se denomina ética principialista, y lo que ella llama el propio interés racional. La importancia de su propuesta radica en las implicaciones que tiene para poder ser o poder convertirse en un académico ético. La autora elige la ética principialista, lo que era obvio, porque todo el mundo va a elegir la ética principialista, porque esta propuesta prioriza la preocupación del bienestar de los demás. Implica y considera que hay una desconexión entre la ética universitaria y la práctica de la investigación. La notamos nosotros también, ¿no? Una cosa son los profesores de la UNAM, aunque también investigan, por supuesto que también investigan, pero digamos que todo el mundo está realmente en la parte de la investigación. Y considera que esto puede provocar el aumento de las conductas no éticas. O sea, ella localiza este problema, ¿no? Entre la parte académica y la parte de la investigación. Ella, por supuesto, en Australia, pero lo podemos retomar también para el caso de México. Bueno, esta misma autora, Halsey, retoma el documento Australia's National Statement on Human Research Ethics del 2007, con respecto a cuatro principios. El primero que ella menciona es el del mérito e integridad en la investigación, que debe basarse en un estudio riguroso de estudios previos y de la literatura actual, emplear un diseño riguroso y modos apropiados y contribuir al conocimiento y al entendimiento de una disciplina o de un campo. Entonces, integridad, que es parte de lo que estamos diciendo nosotros ahorita, es integridad científica, pero ella no está hablando de la integridad académica en este caso. El segundo, por supuesto, justicia, que en el caso de Beuchami Childress, ahorita lo vemos más adelante, Beuchami Childress plantea los cuatro grandes principios que son retomados a nivel mundial. Bueno, esta mujer va a retomar primero lo de integridad en la investigación, retoma justicia, retoma beneficencia, que también es la propuesta de Beuchami Childress, y retoma uno de los valores, que es el respeto. Con respecto a la justicia, se refiere a que los beneficios y obligaciones de la investigación deben distribuirse de manera equitativa. La beneficencia se representa con los beneficios esperados de la investigación, que deben justificar cualquier riesgo de daño o incomodidad de los participantes, y el respeto, en donde se debe respetar la privacidad, la confidencialidad, y la sensibilidad cultural de los participantes y de las comunidades. Bueno, ese era el punto número dos. El punto número tres, vamos a retomar todo el tiempo, ya lo verán todo el tiempo, Tom Beuchami Childress, que ya es, en este punto ya estamos en la última octava edición del 2019. Entonces, Tom Beuchami y James Childress son los autores de un libro muy importante, muy importante, que ha sido retomado por numerosos investigadores en el mundo. La primera edición de Principles of Biomedical Ethics fue en 1979, y la última, como les habían mencionado, la octava edición hasta ahora es la del 2019. No son todas iguales, claro que hay cosas que se repiten, pero claro que siempre se pone algo nuevo, si no, pues yo me quedo con la primera edición, ¿no? Sí, afirma que los principios constituyen el nivel más alto de abstracción, y que funcionan como un marco de referencia analítico de las normas generales que se derivan de la moralidad común, y que son guías para la formulación de reglas más específicas. Ahora, ¿cuáles son estos maravillosos principios que todo el mundo sabe? Es el respeto por la autonomía, la no maleficencia, la beneficencia y la justicia. Sí, se los repito porque son como los más, no, respeto por la autonomía, no maleficencia, beneficencia y justicia. Para explicar el principio del respeto por la autonomía, señala que esta palabra se deriva del griego autos, sí mismo, y nomos, regla, gobernanza o ley, se refiere a poder controlar la interferencia de otros y las limitaciones que obstaculizan una elección significativa. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre hay que pensar en el respeto por la autonomía. Hay dos condiciones esenciales según estos autores, que son la libertad, que consiste en la independencia para controlar las influencias, y agencia, que es la capacidad de acción intencional. Consiste en reconocer el derecho que tienen las personas de sostener sus propios puntos de vista y de elegir y realizar acciones basadas en sus valores y creencias. Y también implica promover en otros el logro de la autonomía. O sea, no solo proteger nuestra propia autonomía, sino ayudar a los demás a generar esta autonomía. El de la no maleficencia obliga a abstenerse de causar daño a otros, ¿se acuerdan? En la medida de lo posible no hacer daño, y eso ya viene de los viejos. Sin embargo, la moralidad refiere que no solo tratemos a las personas autónomamente y que nos rependemos de dañarlos, sino que también hay que contribuir a su bienestar, y ahí entra obviamente el principio de beneficencia. Ahí están los dos puntos, digamos, beneficencia y no maleficencia. Y el principio de justicia, que siempre ha sido el más complejo en estos autores, se interpreta como el tratamiento justo, equitativo y apropiado a la luz de lo que se debe a las personas. El tema de la justicia distributiva, va a ser algo interesante aquí, es que ellos hablan de la justicia federal, pero por supuesto tienen que hablar de la justicia distributiva, que es la que está más cerca de la realidad, que trata acerca del reparto justo, equitativo y equilibrado de los beneficios y las cargas determinadas por las normas que estructuran los términos de la cooperación social. Estos términos de beneficios y cargas son muy importantes en la investigación. ¿Qué tanto beneficio produce en la investigación que están haciendo? ¿Y estamos haciendo daño o no estamos haciendo daño a las personas, como uno de los participantes de la investigación? Esa es una cosa que se trabaja continuamente. Me voy a otro punto, que es el punto cuatro, que se llama Principios éticos que guían el desempeño de académicos de posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de México, que está publicado en el 2019. En este trabajo lo que hicimos es hacer, primero se hicieron 34 entrevistas, esto es parte de un trabajo más amplio, se hicieron 34 entrevistas en 2017 y 2018 a profesores e investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México y la pregunta central era ¿Cuáles principios éticos guían su desempeño como académico del posgrado de la UNAM directamente? Esto es parte de lo que afortunadamente se está terminando, que es el estudio sobre la excelencia del profesorado del posgrado de la UNAM y los resultados, como ya se dijo, se parten de una guía de entrevista que se aplicó entre 2017 y 2018. Vamos a retomar a Hortal, que es otro de mis autores favoritos, Augusto Hortal de la Universidad. Ay, ya me olvidó cómo se llama. Bueno, de acuerdo con Hortal, los principios éticos son aquellos imperativos de tipo general que nos orientan acerca de qué hay de bueno y realizable en unas acciones y de malo y evitable en otras. Los principios morales no prescriben actuaciones concretas de forma directa e inmediata, más bien apuntan a los temas y metas que no hay que perder de vista a la hora de actuar y sobre todo al formular normas o prescripciones. Como ven, la mayor parte de los autores colocan a los principios en la parte alta de la abstracción y se va bajando hasta llegar a las normas y las reglas, que son parte de lo mismo pero que tienen otro nivel. Eso va a ser muy repetitivo. Bueno, aquí ya no voy a repetir lo de Beucha Michailes porque ya lo dije, pero retomamos de otro autor también español, Francisco Bermejo, que hace referencia a la capacidad que tiene cada cual de darse a sí mismo sus propias normas, procurando construir la propia vida a partir de ellas. Para el autor, la palabra beneficencia está compuesta de dos vocablos de origen latino, bene y facere, que se traducen como hacer el bien. Si se pica en contra, ves, se presenta lo mismo. Se refiere a todas las formas de acción profesional que buscan beneficiar a otras personas. El de no maleficencia, que ya lo vimos, enfatiza la obligación de no infligir daño a otros y consiste en actuar de manera que no se ponga en riesgo o se lastime a las personas. Volvemos al de justicia, que es lo mismo. Lo importante de lo que dice Hortala aquí es que afirma que la ética profesional queda incompleta si no se enmarca en la perspectiva de una ética social que permita entender en qué contribuye o puede contribuir el trabajo de cada profesión a mejorar la sociedad. Bueno, todos estos autores agregan a este principio general la necesidad de considerar específicamente, que ya lo hemos visto, la justicia distributiva, no solamente la gran justicia, sino la justicia distributiva. Para Bermejo se hacen presentes tres protagonistas, los usuarios que reclaman determinados bienes y servicios, el profesional que requiere de medios para ofrecerlos y los responsables públicos que representan al conjunto de la sociedad y que buscan conseguir un cierto equilibrio entre necesidades, exigencias y expectativas de todos. Este, ya estoy no sé en qué punto, pero creo que me sigo en el cuatro, con un mayor énfasis en los valores. Aquí me retomo a Shammu y Resnik, primero porque me gustan mucho los autores, pero además porque hay un énfasis directo con los valores. Como decíamos al principio, con eso que todo está revuelto. Es muy difícil. Los valores son más fáciles más o menos de encontrar, si hablamos de honestidad, respeto, eso es más o menos común. Pero cómo diferenciamos las creencias, por ejemplo, cómo hay muchas cosas muy difíciles de diferenciar. Pero ellos están muy preocupados de los valores. Entonces nos dicen que los conceptos éticos y los principios, que de ahí no estoy de acuerdo con que sean principios, más bien son valores, son honestidad, integridad, confianza, rendición de cuentas, respeto, confidencialidad, imparcialidad, que juegan un papel central en modelar la conducta ética de la ciencia. Aseguran que los principios éticos son útiles, son útiles para pensar en preguntas, problemas y decisiones de carácter ético y los definen de manera sencilla como reglas altamente generales. Afirman que hay que distinguir entre los principios generales y los que dan cuenta de un área particular de conducta, como es el caso de la investigación científica. Eso es muy interesante porque aunque se coincide, fíjense, en todas las áreas del conocimiento hay una cierta coincidencia, pero la parte de la ética de la investigación científica prioriza ciertos valores y prioriza los mismos principios. Los principios sí son útiles. Pero, por ejemplo, valores y todo lo demás, tienen sus propios valores también. Bueno, con respecto al trabajo empírico, esto ya fue de lo que les comenté de las entrevistas que se hicieron en 2017 y 2018. Con respecto al trabajo empírico, los principales asuntos basados en las respuestas de los entrevistados fueron los principios y las reglas son fundamentales. O sea, prácticamente todos son respuestas más comunes. Lo que dicen es que los principios y las reglas son fundamentales. La importancia de los principios generales otra vez da lo de beneficencia. Y ellos marcan más bien dos, no marcaron los cuatro. Marcan beneficencia y justicia. Nos hablaron de las virtudes, hablaron de las reglas éticas, los valores de la fuerte identidad con la UNAM, lo que es impresionante en todos los trabajos que hacemos empíricos con los del posgrado de la UNAM. La identidad es impresionante. Lo cual a mí me superencanta. Evitar las conductas no éticas. Eso es muy común, el problema de las conductas no éticas. La atención a los estudiantes que consideran prioritaria. La responsabilidad de los estudiantes con la institución y la sociedad. La convivencia con los demás. El desarrollo tecnológico y científico, que no siempre ha estado acompañado del desarrollo ético. Y condiciones necesarias y problemas. O sea, estas son las categorías de carácter empírico, que no voy a desarrollar un montón, pero digamos que eso fue lo que encontramos, que me pareció interesante. Y bueno, me pasó una cosa que ya no es de este mismo trabajo. Retomé los principios para configurar el futuro de la educación superior de la UNESCO. Es un documento del 2022. Y publicaron lo que se llama así, principios para configurar el futuro de la educación superior. ¿Y cuáles son estos valores que ellos consideran? Pues el uno es la inclusión, equidad y pluralismo. El dos, la libertad académica y participación. El tres, la indagación, pensamiento crítico y creatividad. El cuatro, integridad y ética. El cinco, compromiso con la sostenibilidad. Vean que ahorita el asunto de la sostenibilidad es súper importante. Y la responsabilidad social y la excelencia académica. Se los veo porque no quiero leer cada uno, que son un montón. O sea, no voy a decir uno y uno, porque de qué. Ahí se los dejo. Bueno, primero, el día de hoy es que no lees que el presidente me comentó. Es casi el número para la profesión de la conferencia mundial. El uno es inclusión, equidad y pluralismo. El dos es libertad académica y participación. El tres es indagación, pensamiento crítico y creatividad. El cuatro, integración y ética. El cinco, compromiso con la sostenibilidad y la responsabilidad social. Y el seis, la excelencia académica. No nos voy a repetir, lo que aportó en un momento. A modo de conclusión, como puede verse en todo esto, aunque hay diversas definiciones acerca de los principios éticos, la caracterización más conocida y multicitada que ya vimos es la de Tom Beuchamp y James Chaldez en el libro Principles of Biomedical Ethics. Los cuatro principios que presentaron desde 1979 son aceptados por la mayor parte de los autores que trabajan el campo temático de la ética de la investigación. Y también han sido retomados en otras éticas aplicadas, como la ética profesional. No porque sea nada más la parte científica, sino que han sido retomados en todo esto. ¿Sí? Muchas gracias. Y bueno, no voy a tener mi plurión. Muy aburrido. Muchas gracias, doctora, por este excelente trabajo que nos has compartido. Que sin duda alguna, ¿me escucha? Que sin duda alguna, pues, recoge toda una experiencia, gracias, de muchísimos años, investigaciones, como lo ha manifestado, que ha realizado tanto en Bosbrado como en otras áreas del grado, pues, de lo que es la investigación de la ética. El trabajo de la doctora nos lleva a reflexionar una vez más sobre esto, los principios, reglas, normas que nos conducen a actuar en determinada manera, o de determinada manera, tanto en forma de creencia, como de actitud, de afectiva, cognitiva, que nos van a determinar nuestra identidad. Por eso decía la doctora que la identidad que nos vamos formando es elemental. Y recoge todos estos elementos. Entonces, esa identidad no solo la tenemos en casa como ciudad, o social como ciudadanos, porque igual vamos a recoger de todo el contexto social, cultural, pero, ¿qué pasa en la formación? En la investigación científica. En la formación académica. Pues estamos también recogiendo principios, normas, reglas derivadas de estos principios que nos van a conducir a ser buenos profesionistas o no muy buenos. O no muy buenos. Exactamente. Por eso esta inquietud del proyecto es la que nos surgió, por indagar que tanto la formación profesional realmente está cumpliendo con esos principios. Nos apegamos un poco al código de ética de la UNAM, porque finalmente está regiendo nuestra máxima casa de estudios a el código de ética. 2005. 2005. Aquí enseña de cambio. Bueno, pero sí, 2015. Sí, 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 no hay mejores que más actualizar. Y este código de ética desafortunadamente pues está muy desconocido por los éticos que tuvimos. Bueno, así ya más adelante mi ponencia explicaré sobre el diagnóstico que encontramos por ahí todo esto. Pero bueno, centrándonos en lo que decía la doctora, me llama la atención su trabajo que realizó con el profesorado y posgrado. Sin duda fue un trabajo enorme, más de mil profesores los que participaron sin un libro. A ver, espera, es que tenemos dos fases que no dije. Primero lanzamos un cuestionario que en realidad es una escala de actitudes con 399, digamos casi 400 profesores de posgrado, pero este es un tipo de trabajo que es un escala. Es un trabajo un poco más cuantitativo, aunque agregamos preguntas abiertas, digamos, para equilibrar un poco que hubiera algo cuantitativo. Y la segunda fase que es la que yo presenté muy breve es la de la guía de entrevista aplicada, pero esto fue a 34 nada más, porque son 34 entrevistas. Es que también es mucho trabajo, suena muy fácil. Sí, suena fácil. Sí, claro. Nosotros realizamos 16 entrevistas, seis grupos focales y fue demasiado trabajo el equipo para transcribir esas entrevistas. Fue muy. Pero bueno, esta es parte de nuestra investigación. Esto fue parte de lo que, la tarea que nosotras como preocupadas, preocupados por el tema de la ética, de la formación en valores, y no se fija en pedagogía, que es una licenciatura donde justo reclama el objetivo general de grandes estudios, que es hacia esa orientación humanista que el profesional debe de tener a concluir su licenciatura orientada en estos principios y valores éticos humanistas. Bueno, entonces, para ir cerrando el trabajo de la doctora que nos acaba de presentar, a mí me llamó mucho la atención cuando nos habla de que estos principios éticos se van, pues, derivando en reglas altamente generales que diluyen completamente en cierta manera desde mi perspectiva, ese principio que nos está demandando. no necesariamente se diluyen ética, que lo que pasa es que el nivel de abstracción es diferente, ¿no? Y a veces que reglas y normas las pusimos hasta abajo, pero en medio tenemos virtudes, tenemos las actitudes que yo no había visto y me encantan a menos de las actitudes. No, es que es muy complejo porque son una serie de postillones y cada autor los trata, bueno, de otra manera, pero no tiene que realmente se diluya. Mira, Artán, lo que decía es que tú puedes partir de lo descendente, o sea, de los grandes principios e ir bajando hasta las reglas y normas y ver lo que pasaría en la vida cotidiana. Pero tú puedes empezar a ser lento, tú puedes empezar desde lo que está pasando en la realidad y tratar de explicar qué significa que no está subiendo otra vez más en el principio. En realidad, no procede de un vecino que tiene niveles diferentes. Gracias. Esos niveles están cambiando el matiz de lo que sea. Y como la moral, ¿no? Tal como lo plantea aquí, la moral, ¿desde dónde quiere ser el valor? El valor valioso. Por tanto, el criterio del juicio moral también va a ser la moral. Esto, entender todo esto, es muy importante porque nos lleva a distinguir realmente el lugar que ocupa cada uno de estos criterios, de estos juicios, que nos hace replantear en el caso de nuestras actitudes como profesionales, profesionistas o profesionistas en formación de determinada disciplina, nos hace replantear realmente qué es lo que nos, hacia dónde vamos, hacia dónde nos dirigimos y como bien decía Plotón, ya te digo, esto de los valores, estudiarnos históricamente nos lleva a entender mucho más su dimensión, cómo se ha, cada sociedad ha ordenado de diferente manera los valores, también nos hace replantear en este momento aquí y ahora cómo estamos ordenando los valores. Esta pandemia, pandemia, post-pandemia, nos trae nuevamente reclamos y justo nosotros como universitarios, como formadores, profesionistas, tenemos que atender el estilo de la mano, que implícitamente no es tan reclamante nuestra profecía. Gracias. Doctora, pues muchas gracias. Gracias. ¿Alguna pregunta, comentario? ¿Alguien tiene preguntas? Cuando se refiere a una identidad constituida en la universidad, ¿qué es esta identidad? ¿A qué se refiere sobre este conjunto de identidad que sobre todo muestra, bueno, comenta que se ve mucho más marcada en el posgrado? La verdad es que yo creo que estamos fuertes en todos los niveles, porque también hicimos trabajo con estudiantes y profesores de la licenciatura, también lo hicimos, sí creo que el nivel medio nos lo volvamos, pero creo que también hicimos, pero eso es anterior todavía. Todo el tiempo que hablan de la identidad con la una, siempre es una relación, sale la legislación universitaria, sale todo. Ahora, cuando tú preguntas algunas otras cosas que salen aquí, me dicen, no, porque es muy interesante, porque te sale un criticadero de la una, que es muy interesante, yo me traje el último trabajo que es un poco, que tiene mucho más del pleito que hay entre la administración y la parte de los académicos en general, porque critican que dónde están los insumos, por qué tal cosa, o sea, sí hay una distinción, pero la identidad es muy importante, todos los trabajos que hemos hecho durante mucho tiempo sale súper fuerte. Yo inclusive hice un trabajo que se llama cultura organizacional, una identidad organizacional, porque sale muchísimo, no traigo las respuestas ahorita, pero sale en todas partes, salió en la licenciatura, sale mucho más en el postgrado. y todo el tiempo están diciendo es que la UNAM tal hace esto y hace lo otro y tal tal, hace un esfuerzo, forma gente, tiene, pues, no más piensa, por ejemplo, gastronomía de clases a los niños, ¿no? Piensa en música, en los cursos, o sea, no hay una sola instancia de la universidad que no haga un trabajo de bienestar para la comunidad, que nos han reclamado siempre mucho, pero es así. Una vez que estudias los postgrados, tú te das cuenta de la cantidad de cosas que hacen, entonces, bueno, yo soy muy fan, o sea, que no puedo decir nada malo de la UNAM, pero soy súper fan, pero lo he notado mucho, pero desde la licencia, creo que fue que no hace mucho su trabajo, pero lo último del postgrado es así, lo también te notó, ahora que también son gente que critica en el buen sentido de decir, bueno, ¿dónde están los insumos? ¿Nos cortaron el peso? Esto de la vega no sirve para nada, o sea, te empiezan a decir, yo no sé si tienen o no razón, no me voy a meter, pero te quiero decir que a pesar de toda la crítica, la identidad es muy buena. Y te digo, se puede ver todo lo que te dicen que es una cantidad de cosas, pero ese es el último que hicimos sobre formación de los investigadores, que ahí está todo en crítica, de nuevo. Sí, de nada. ¿Alguna otra pregunta, comentario? doctora, doctora. Gracias. Doctora, bueno, es que son temas polémicos, ¿no? Digamos, este, nuestra universidad es inmensa, enorme, fuerte, ¿no? pero también tiene muchísimas deficiencias, anomalías, y yo me preguntaba, bueno, ¿qué tan cierto es esto? Es decir, la idea que lanzó el presidente de que la UNAM era una universidad neoliberal. Entonces, es que es interesante observarlo, porque es cierto que hay desigualdad en el interior en términos laborales, hay contrataciones que son muy parecidas a las que se le critican a las empresas, entonces, ¿cómo ver eso? Eso está en la estructura, ¿no? ¿De qué manera eso determina también la ética y las relaciones sociales equitativas, igualitarias, respetuosas? O sea, todo eso está ahí, generando, quizá, ¿cómo decir?, resentimientos, conflictos, etc. Quisiera un poquito si podría hablar acerca de eso. Gracias, doctora. Desde su punto de vista, pues. Sí, fíjate, uno de los trabajos salió muy interesante, y también retomando con otras universidades mexicanas, la que me pareció impresionante es la Universidad de Guadalajara, ya ves que es una universidad muy fuerte, tienen trabajos, bueno, no solamente ellos, hay muchos trabajos sobre estas diferencias tan fuertes que hay en la contratación, desde los académicos, que nos va bastante bien, ¿no? y tenemos gente de licencia, bueno, de asignatura que no les va muy bien, tenemos, imagínate, cómo trabajan los del nivel medio superior, bueno, entonces hay una fuerte crítica, pero no solamente dentro de una, hay una fuerte crítica en las grandes universidades, yo lo he visto en varias, pero te digo, la que me impresiona particularmente es la Universidad de Guadalajara, porque realmente es una universidad muy fuerte, y sí, uno de los temas de problemas más significativos siempre es la diferencia de trato, bueno, por supuesto, con respecto a los estudiantes hay muchos problemas, yo realmente trabajo con profesores, entonces realmente, sí hay, ellos mismos, los profesores sí indican una serie de problemas, de conflicto con respecto a los estudiantes, uno que yo he tenido que vivir, infortunadamente, es el fraude con las becas, por ejemplo, la gente que entra, nunca se gradúa, sí tiene otro empleo, hay pleitos ahí tremendos, porque también hay en los estudiantes, la gente mejor, pero también hay gente no tan mejor, ¿no? Todo eso lo hemos vivido realmente, también como profesores nosotros, pero también te digo de la lectura de varios trabajos de varias universidades, incluida la nuestra, porque también salen todas estas críticas, sí, yo creo que la desigualdad es muy fuerte, por supuesto, te diría algo que a mí me conflictúa mucho, que serían los problemas que son, que los puedes ver, y los puedes vivir, y los problemas que están abajo. La UNAM le hace una cosita así, y vamos a decir lo que habíamos platicado con Ariel, de la filosofía y letras de lo que pasó en el régimen anterior, digamos, eso saltó, o sea, todo este asunto del feminismo, del respeto, de todo, ya sabemos, del acoso, todo eso está saliendo, pero tremendo, pero es un problema que se vive actualmente muy fuerte, pero es un problema que siempre existió, yo lo veo como el magma, o sea, nomás le abres el de volcán y pum, así yo lo veo. Entonces yo veo que serían estos problemas que sí podemos notar, por ejemplo, la desigualdad en la contratación, no te quiero decir ni los salarios, porque me lo tomes una cosa, los frades que hay en las comisiones dictaminadoras, tenemos unos problemones horribles, ¿no? Pero de repente te aparecen unos que sí están, pero que no se notaban tanto. Y entonces tenemos huelguitas, ¿no? La del 99 que creo que fue un año, tenemos huelguitas, bueno, yo desde, bueno, por Dios. Entonces cada rato tenemos exclusivos, y son fuertes, ¿por qué son fuertes? Porque realmente hay una cantidad de problemas que esta macro universidad no tan fácilmente puede controlar. Y ahora que tenemos todos los, estas cosas de, no sepan estos que están en las escuelas profesionales, estas que están, por ejemplo, la de Morelia, las escuelas, está multiplicada la UNAM de una manera impresionante, impresionante. Yo que ya estoy bastante anciana, me tocó todavía la creación de los CCHs, por ejemplo, ¿no? En la rectoría cuando estaba soberano. Este, muy interesante el proceso, ¿no? Pero ahorita volteas a ver, y ya no nada más tienes los CCHs y las prepas, ¿no? Y todo esto, sino que ahora tienes todos, además la UNAM tiene un lugar, por lo menos uno, en cada estado de la república. No hay un solo entidad federativa que no tenga algo de la UNAM, así sea lo que sea. El Centro de Óptica en Guanajuato, el Observatorio de no sé dónde, o sea, tenemos CHOC. Pero además, no solamente es México, ¿no? Sino que tenemos una casa en China, una casa en Madrid, una casa en no sé dónde, dos en Estados Unidos. La multiplicación es intensa. A mí me parece fantástico, pero nada más imagínate el nivel de conflicto que se puede producir cuando tú tienes una macro universidad. Yo la admiro, esta macro universidad es como mi casa, yo súper adoro la UNAM, pero te puedes dar cuenta de que los problemas existen. te digo, desde los más visibles hasta de los que no son tan visibles y que de repente, no, pues que nomás uno, de repente te explotan, se cierre el bachillerato, ya tomaron las prepas, bueno, tiene que ir, ¿no? Es una cosa. Entonces, claro, para poder comprender a la universidad, hay que estar viendo todos estos procesos y tratando de entender qué son, quién los provoca, porque también hay unas cosas muy provocadas desde afuera de la UNAM, me tocaron unas cosas horribles, hace mucho tiempo, o sea, la rectoría, bueno, una cosa es tan dos. Entonces, hay que tratar de entender y ver cómo controlar, no en el mal sentido de la palabra controlar, pero sí de ver cómo solucionar algunos de estos tremendos problemas. Creen que el de la desigualdad en la computación no es el principal. Lo que pasa es que, sí, sí, o sea, cómo transformamos, cómo cambiamos, cómo visibilizamos esas problemáticas, porque, digamos, en una conversación con colegas decíamos, ¿no? O sea, la universidad, es como la mayoría de los profesores están contratados, son profesores de asignatura, entonces la universidad está sostenida por el sube empleo. O sea, esa es una realidad fuerte, ¿no? O sea, no es cualquier cosa. Entonces, una gran universidad, una universidad que brilla en América Latina, por lo menos, en todos lados, pero, digamos, es la universidad más fuerte en América Latina, entre las más fuertes, esa es una realidad que habría que, ¿no? Porque eso hay, ahí hay, esa es como la base de todas las problemáticas para tener un sentido ético, una identidad fortalecida. Digo, a pesar de todo, yo creo que muchos de nosotros amamos a esta universidad y tenemos la camiseta puestísima y hacemos todo por ella, ¿no? Entonces, pero sí, tenemos que ser, tenemos que ser más agudos en esa visión, ¿no? En esa manera de ver a nuestra universidad, este, digamos, el aula que está el teatro tomado, ¿no? Entonces, es un cáncer ahí, hay un cáncer, ¿no? Sí, que no nos enfrentamos. Yo lo que pasé, pensé si no podíamos tener una roma así, ahí un día. Eso es fuerte, por lo menos. Es fuerte eso, es fuerte. Y todo eso, claro, entonces todo eso en nuestra ética, ¿no? O sea, en fin, son cuestiones para pensar, ¿no? Una pregunta que sería muy interesante, sabiendo la rectoría y todas estas tremendas ¿cómo se llaman? Administradores de la UNAM, que uno de los problemas fundamentales es el hecho de que no todos los profesores están protegidos, ¿no? O sea, que son profesores de asignatura, te digo, yo lo que he visto peor todavía, sobre el bachillerato y la prepa, porque yo, ¿no? O sea, si uno cree en la licenciatura, no, hay más abajo. Entonces, la pregunta sería, bueno, ¿por qué si se sabe que este es un problema central, no se confunde? Ahora, nosotros no somos los administradores, no soy la rectora, ni quiero ser, este, hay una serie de problemas que sabemos que están allí, pero no sabemos que hay mucho para cambiar. Y, por ejemplo, ese que tú marcas es un problema central, no es el único, pero sí es un problema único. Y, bueno, este, yo un poco para, no sé, tal vez, no estoy cambiando de tema, pero creo que la formación en México, si realmente hubiéramos tenido, no sé, ¿no? ¿Otra? Yo que casi grito. Exacto. ¿Por qué trabajamos el campo de la ética? No ética en general, sino éticas aplicadas. Porque de alguna manera pensamos que la formación de, sobre todo de los estudiantes, sobre todo de los estudiantes, pero también los profesores y los investigadores tienen sus cositas, ¿no? Entonces, ¿por qué? Yo siento que había un tema importante, ¿yo por qué me metí en este show? Porque dije, bueno, ¿de alguna manera en qué podíamos colaborar? Informar a la gente en los principios básicos, en las conductas, porque hay unas conductas, entonces, trabajamos las conductas responsables y las conductas no éticas, ¿no? Eso podría ayudar de alguna manera, tal vez no totalmente, pero puede ayudar. Por eso yo creo que también aquí nuestro colega también trabaja en éticas, y bueno, somos un grupo más grande, por supuesto. Ahora, no creo que nosotros seamos capaces de resolver muchas cosas, pero sí la pregunta sería, ¿por qué, sabiendo tantos problemas que tiene la UNAM, hay algunos que son centrales y que no han sido resultados? Ni siquiera muy trabajados, como el que tú planteaste. Como que son estructurales, ¿no? Como que son muy de fondo. Sí, no sé si el problema es ser así, no sé, porque lo que no es el problema, pero lo que yo creo es es que sí se plantea desde la propia UNAM, desde los académicos de Bogotá, que están súper bien, nosotros tenemos unas condiciones fantásticas, pero ahí mismo también se cruzan. entonces, bueno, si ya hay tanta queja y tanta problemática, pues me duda sería, ¿por qué no hay un intento verdadero? Bueno, el reglamento del pueblo, todos los reglamentos de Bogotá, son difíciles, difíciles. Da esta risa, porque hay un concurso de oposiciones donde no se dejan que la maestría entre en concurso, va a entrar en concurso con los del doctorado, entonces nunca van a quedar pero no lo han quitado del reglamento, entonces el derecho existe y no van a quedar, pero digamos que ahí está el derecho. Entonces, ¿dónde está el cambio también de la reglamentación? Debería, ah, bueno, una de las quejas, por cierto, es exactamente esa, el cambio de los reglamentos es tan, critican muchas otras cosas, pero el cambio de los reglamentos es algo que los del postgrado marcan, ya lástima, no me parece todo ese trabajo, pero ellos marcan muy fuertemente el atraso que tiene la UNAM en los reglamentos centrales. Lo marcan, o sea, no es que no se sepa cuáles son los problemas los de arriba, los de arriba, pero no es fácil cambiar este postgrado, ¿no? Sí, no. Pero coincida, podría ser un problema muy grande, por supuesto, que es la desigualdad y no es una sola desigualdad desigualdad. Claro, sí, bueno, sí, gracias doctora. Bueno, gracias doctora, la verdad, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.